Dembo, Dembo, volumen uno, volumen uno Y rebota, 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 y rebota, 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 y rebota, rebota, rebota Yo quiero ver como tus nalgas explotan ¡Bum! ¿Qué tal mi gente? Rumbera, por aquí te saluda Jan Press Y es para que te vacile la mezcla de DJ Michael, el otro nivel DJ Michael, el otro nivel Mezclando Para la barbería de los profesionales Barbería Kobe Bryant, ubicada en el Estado Sucre Mami, te invito a pon viaje, prepara la maleta, prepara el equipaje, que ya yo tengo el pasaje No vamos pa' China, sino para Japón A mí me gustan algonas, piernonas, tetonas, como de gimnasio, coco silicona En el de Empoya yo tengo la corona Y el que no lo baila le sale la llorona Ven, ven, montate en el jet Y trae pa'l de amigas que aquí somos diez Que esta noche no te salva que te de como es Que se abranda la rumba pa' back al hogar Y yo quiero que tú muevas esas nalgas 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 Que no vamos pa' la China sino pa' Japón No vamos pa' la China sino para Japón No vamos pa' la China sino para Japón Me dijeron que te gusta la velocidad Que te gusta subir, que te gusta bajar Que te encanta, que te mienta y no te digan la verdad Que parece 17 pero es mayor de edad Y si la viera, ella se menea como quiera Tiene un movimiento que cualquiera desespera Se pone minifalda sin bikin pa' subir, pa' bajar la escalera Y yo quiero que tú muevas esas nalgas Y yo quiero que tú muevas esas nalgas Y yo quiero que tú muevas esas nalgas Llegó el rey Y yo quiero que tú muevas esas nalgas Que no vamos pa' la China sino para Japón Japón, 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 Japón Un estilo único y original Les guste o no les guste Así que cambien de carnal Ella está soltera, el noigo lo dejó Despegan los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradelli, botella, explotó Ella está soltera, el noigo lo dejó Despegan los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradelli, botella, explotó No te lo meto sin condón, se me pegan por el frío del cordón Tengo Hawa en London, dale don que tú tienes el don Todo lo que tú quieras, dinero, dinero, yo te lleno la cartera Si tú me vieras de una vez te desesperas Él es de tu pololo todavía con la espera Con la espera Con la espera Con la espera Ella está soltera, el noigo lo dejó Despegan los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradelli, botella, explotó Ella está soltera, el noigo lo dejó Despegan los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradelli, botella, explotó El ex tabelao, ella tiene fluj, wiki, pepa, yo di cuch El ex tabelao, ella tiene fluj, wiki, pepa, yo di cuch El ex tabelao, pepa, 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 el ex tabelao, pepa, 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 yo di cuch Ahora venía a Kobe Bryant La babas son de jarada Publicada en el estado sur La babas son de jarada Son mío, mío, mío Y la babas son mío 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 Esto se convierte en una locura Miladio Capricornos Miladio sin cesura a los bóker Esto es, porque lo duda, ahora Jaraka Kiko Es una figura, se quisen llevar un brazo Pero no pudieron, por eso que yo lo demantelo Con esto yo lo pego, con esto lo detono Jaraka Kiko chuta claro, se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Ah, 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 ah Se buscan un Y la babas son mío Mío, mío Y la babas Y la babas son mío Mío, mío Y la babas Y la babas son mío Mío, mío Y la babas Y la babas son mío Mío, mío Y la babas DJ Michael, el otro nivel. Dale que eso da pa' todo, que eso da pa' todo. Lo apague, préndelo. Dale que eso da pa' todo, que eso da pa' todo. Esto da pa' todo, pero no pa' todo el mundo. Si te lo doy, apuesto que te fundo. ¿Tú quieres probar? Pues dale, sin miedo. Tengo una mala corita ready pa'l juidero. Esto da pa' todo, juego con todo. Dale, paga todo, o no te lleve el toto. Esto da pa' todo, juego con todo. Dale, paga todo, o no te lleve el toto. Llego el bander que la pones sin toparle. Prende un pati con tu prima Kylie. Tengo los degustes, ninguno puede llegarme. Tengo los niveles, ninguno puede frontearme. Contarle a Leo, pues si acaso tú lo dudas. De envoci, mi pana aquí, los cogemos de cura. No se comparen, notamos la misma altura. Asegurao, descalao siempre en la calle. Asegurao, descalao y acelerao. Asegurao, descalao siempre en la calle. Dale, dale, dale become Kevin. Vámonos pa'l trio. Qua toda ta eve. Corre, 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 corre. A using a pound, your friend. Corre, 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 corre. Talde, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Andamos en una movida Andamos en una movida En y nosotros controlamos Barbería Kobe Bryant Ubicada en el Estado Sucre Mi patrón Mi patrón Yo soy patrón de patrones, el que da la para, el dinero está lloviendo, recógenlo con pala, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, trae las menores que les vamos a dar una pela, estoy desacastado con los bolsillos tepe tepe, las mujeres cuando me ven quieren majar este, 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 comete este, no te quilles porque te pases como un cohete, tiene el corazón más negro que un galón de soya, todos se meten humildes cuando están en olla, la para de la para, el que lo agarre y lo desgolla, no es lo que me tiran porque lo deja en la boya, pa, el doble de todo lo que tú quieres, Tú debes tu casa en la guagua, está en la nevera, eso que yo dije no fue por un solo raperos, por los siglos de los siglos en hoy y el movimiento entero Mi patrón, 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 mi patr Producción Star Music Power HD Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, tela de araña, tacacare, guineo, farruco, me dio una miel de abeja que tató y se me puso como del tamaño un kitipo, oh, 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 te lo meto entero, yo disparo por chiguetes, nunca por gotero, no existe ninguno con manejo ni cotorra, dame hilo de peca, de mozica, gorra, uno me quería llegadito en el 28, antes de tirar los cambios, manito lo explotó, tú tienes que ver los manitos pa' que me creas, lo que me tiras, yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado, yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado. El dinero jala dinero y tu cadena jala rayos, lo contrató multimillonario y yo lo rayo, los diamantes blancos como la mazucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba, estamos activos, con preservativos, tu nama me da la luz y los tigueres lo activos. Lo que yo tengo fue su dauno de gratis, y un Suzuki pasamos por un Bugatti. Lo que yo tengo fue su dauno de gratis, lo que yo tengo fue su dauno de gratis, y un Suzuki pasamos por un Bugatti. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. La mamá de 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 la Con la boca ella me lleva pa' tu pay, pay Dale al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa, el piquete, pasao de lo que era Tento a potorra, me la llevo pa' mi quiera De ti me gusta todo, moviendo a la chapa Mamita todo, el corito contigo a mí me ha gustado La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama, mamá Nunca me ha pegado los dientes Mamá Juana, mamadora Cata de lo cheque, es abusadora Mamá Juana, mamadora Cata de lo cheque Escúchame que te estoy velando Que tengo una gota que está aquí que está esperando Escúchame que te estoy velando Pase lo que pase tú no sales de aquí sin probarlo Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tiene que sacar la gota Ya la quiere todo, se mueve a todo, la traga todo, criminal, criminal Ella la quiere todo, se mueve a todo, la traga todo, criminal, criminal Ella la quiere todo, se mueve a todo, la traga todo, criminal, criminal Cuando yo agarro la rojo hermosa ¡Y cuando yo le agarro el anillo y tú tiras la toalla! ¡Ese pantalón te queda bien! ¡Eso es Diesel! Yo te quiero dar bim bim Diesel, ese pantalón te queda bien Eso es Diesel, yo te quiero dar bim bim Diesel Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tiene que sacar la gota a bota Gota a bota, gota a bota Gota a bota, gota a bota Gota a bota, gota a bota Tiene que sacar la gota a bota Tiene que sacarla Yo tengo los contatos ya que chan El EF me llama y los millones me llegan Yo tengo los contatos ya que chan El EF me llama y los millones me llegan Los millones me llegan Como te mato en la silla eléctrica o en la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundien de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo, gátalo, no le pares de leer El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay sensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, haceré que volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiqui, tiqui, taca, taca, taca Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta Porque se lo da cualquiera Tu nombre Empieza con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta Porque se lo da cualquiera Es que tú eres pu, es que tú eres pu, es que tú eres pu, es que tú eres puta nada más Tú, es que tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puta nada más. Tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puta nada más. Tú, es que tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puta nada más. Tú tienes la suerte de que así te quiero, pero porque ahora te encuero. La vida te trata de maravilla, mi niña, estás haciendo dinero. Tú me lo das, chimbala también, revolcando el avicuero. Pero eso no es nada, está todo bien, hermano, te lo echa muy dero. Por mi mamá, lo na' que sea, no evita que yo te quiera. Si tú y yo somos igual, ya hasta tu amiga me espera. Es que tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puta nada más. Tú, es que tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puta nada más. Tú, es que tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puta nada más. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos, Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos, Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Y ustedes son chotas, no corren a na'. Ustedes han jato, ustedes han jato, ustedes han jato, son color de cecachi. Ustedes han jato, ustedes han jato. Ustedes han jato, son color de cecachi. Son chato, son chato, loversan, son chato, 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 son chato. Hamos lo que la prendemos, lo que la tenemos, a tu cuero se lo metemos y después ni nos conocemos. Tenemos carros deportivos como los morenos, si no nos las quieren dan, nosotros mismos las cogemos. Bueno, tú, penk zwrot nein, ¿qué por qué yo sueno? Tengo pilas de tapitas pa' los coos que están llenos. No controla su lengua Y deja la mueca Se le va a cachar Por el barrio Solo se comenta Que tú todo lo hablas Tu no vuelves a nada Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos Y ustedes son chotas No corren a nada Sonchota, son Chota. Son Chota. Que tú eres el que mata, además que claro que eso no es Achi. Aguanta tus gorros mariachi que fue un peine treaty que tú bailas de Niall Penn pielie. Tú tienes como 15 años cantando y tiene par de meses guaremateando. Tú tienes par de amigos que se están buscando y tienes como 20 años en la avenida choteando. Chimpale, el balón es de nosotros, lo leí que el mata a todos los raperos Como comemos un slicker, porque chotean, me bajan el shipper El que se vira no vuelve, porque mi historia no se repite Ni la puerta, baje con los cañones Ustedes tienen cuartos, pero yo tengo millones No me tiren puya en su humildad de canciones Que con los huevos que ponen ustedes llenan los cartones Yeah, a ustedes se les ve la mala fe Yeah, por eso es que nadie los quiere ver Yeah, por eso es que el día que yo me muera No los quiero en mi velorio, le guémen en el café Yeah, a ustedes se les ve la mala fe Yeah, por eso es que nadie los quiere ver Yeah, por eso es que el día que yo me muera No los quiero en mi velorio, le guémen en el café Por el boca estamos claros de lo que tú estás hablando Por eso te vas a enredo, me informando Wookie-talkie, tú lo que estás montando La jaraca está burlao y tú andas paqueteando Tú lo que eres un kudako, cada coro con tu cacho Jarraca te cacho Tú lo que eres un kudako, cada coro con tu cacho Jarraca te cacho Si usted no controla su lengua Y deja la mueca Se le va a cachar Por el barrio Solo se comenta Que tú todo lo hablas Tú no muerdas na' Lo que eres un kudako Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son todos de este cacho Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son todos de este cacho Vacío entero, hay que bajamos con vaqueros El fecho, yo me la haraca, Kiko, Anikiki Diamante 0.1 Sale la jefa, la que controla, chimbala de este lado Chabalón, Marvin en la casa Dejen de estar hablando disparate Que ustedes están, eh, frisao